Hola, me llamo José, tenía una limitación de estudios migrante y quería crecer. Bueno, no me llamo José, me llamo Emilio García, soy periodista y hoy voy a hablar de publicidad. Habréis reconocido todos este anuncio de Amazon, que por cierto es una compañía que tiene bastante desprestigio por una parte, una mala fama social, porque no vamos a decir que explota a sus trabajadores, pero que les paga sueldos bajos. ¿Qué han logrado con este anuncio? Que por cierto me gusta y me atraen, os voy a hacer el chiste, quería crecer porque soy demasiado pequeño, porque mido unos 60, pero han buscado un protagonista, un hombre joven, no muy alto, José, nombre muy común, muy propio en España, o sea que es un hombre con el que nos podríamos sentir identificados la mayor parte de la población. Estoy ahí trabajando, ves la empresa, distribuyendo paquetes de fondo, luego es padre de una niña, él es muy joven, o sea que dices, jueg, este ha tenido la niña, si él tiene 28, con 18 años, porque la niña tenía 9-10 añitos, y pues clase, no vamos a decir baja, pero ha tenido una juventud que no ha podido encontrar, bueno que ha encontrado un trabajo, como el de Amazon, pero él no pudo terminar sus estudios, no hizo un bachillerato y demás, y ahora quiere extender, y Amazon le brinda la oportunidad, está transmitiendo todos estos valores, el anuncio, por cierto la música de fondo me gusta, es un montaje de estos, de los que vi yo cuando visita a El Correo, periódico vasco, y hacían con diapositivas en aquel entonces, un anuncio, un fotomontaje de cómo trabajaban los reporteros, los periodistas, en aquel entonces trabajaban y eran periodistas de investigación, ahora pues con la copia y pega, comunicados del gobierno, no voy a decir que dan todos los canales de televisión igual. Crítica aparte, el anuncio de Amazon está muy bien, está muy logrado, engancha al público, y es uno de los anuncios que actualmente más me gustan en televisión, vamos a ir hablando esta semana de varios anuncios, y os he dicho ya que transmite varios valores, la empresa me ha dado trabajo, soy joven, 22 años, tengo ya una hija, mi hija se siente orgullosa de mi trabajo, soy ahora supervisor, he ascendido gracias al cursillo que me ha facilitado la empresa para que pueda mejorar. Fijaros, los pocos segundos que es un anuncio, normalmente los anuncios de televisión suelen ser 20 segundos, hay anuncios de 15, porque se paga una millonada al minuto, y la de valores que transmite en poco tiempo. Bueno, no quiero decir más, otro día analizaremos más anuncios de televisión. Muy buenos días.